El escalabro, déjame llamar Y cuando ya no te hagan, no te hagan, no te hagan Así lo que se ríe, cuando ya no te hagan Así que se ríe, cuando ya no te hagan Una señora morena, que ofrecen todos sus hijos Unas piernas, veo conmigo, vengo conmigo, a una piedra Así lo que se ríe, cuando ya no te hagan A un sol de otra manda rellas, en el cuerpo es el amor Al paso del reventón, donde las viles atacan ¡Gracias por ver el video!